Para venir a esta visita nos tocó viajar de la ciudad de Guatemala en vehículo hasta el municipio de Chiquimulí en Santa Rosa en la costa sur Bueno mis amigos, todos ustedes saben que Mechito es muy famoso pero hoy les queremos demostrar quien es el artífice de ese personaje tan ilustre Les vamos a contar la historia del patrón, aquí venimos a visitarlo a la finca él nos invitó amablemente, la verdad que hicimos buen link con él y se van a dar cuenta por qué Mechito es famoso y la historia del patrón acompáñennos en este vídeo ¡Hola patrón! ¡Como están hermanos! ¡Hola patrón! ¡Hola patrón! ¡Hola a todos! ¡Hola patrón! ¡Gracias por la invitación hombre! ¡Aquí estamos! ¡Gracias por venir de allá de tan lejos! ¡No hombre! ¡A sus órdenes! ¿De dónde viene? Bueno, ayer vine de Izabal y al Dormín Guate y hoy me vine por acá Hoy me tocó venir por tierra para que mire que soy de Plan y Ladera ¡Está bien! A mí me gusta, gracias por venir y ahorita vamos a ir a traer a Mechito que lo quiere saludar A mí me encanta Mechito porque representa un segmento de la población muy importante y muy grande en Guatemala y por eso es que estuve buen para hacer amistad con él, ¿verdad? Mire patrón, le traje una sorpresa a Mechito No ve que me fui a comprar una de mis botazas, me gustaron Ya las había visto, son muy bonitas Y le traje unas a Mechito ¡Ah! Se va a poner feliz, a él le gustan las botas ¿Le gustan las botas? A él le gusta, le fascina Ajá, y el sombrero es para el campo Totalmente Para el sol, hay quienes en Guatemala se ponen el sombrero pero solo para el show ¿Quién le regaló botas? ¿Por ti o le regaló botas Julen? Miren, miren, miren que bonitas, de puro cuero, ¿eh? ¿Le gustan? Sí, le gustan Ajá Ahora lo que quiere es probármela Hay que probarlas Yo le pruebo ahí una vez Si no me quedan A ver, le suelto los zapatos, siéntese, hombre, usted tiene que estar sentado Siéntese No Están chulas las botas Si no le quedan, me las regalan ¿Qué le va a quedar buena a usted? Huelen a vaca Ah, ¿no? Ah Ahí está la mierda, mierda Ahí está, ¿eh? ¿Qué le queda? Ah, sí ¿Le queda? ¿Le adiviné? Yo sabía Yo sabía Yo creo que el número no tiene Son siete y medio ¿Siete y medio? Ah, sí ¿Pabar esos números ahí? Sí, porque me sirve Todavía si me traje treinta y ocho no me queda Va, pújese esa Ah, ah Bájese de ahí Bájese el pantalón 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 ¿Las va a usar para chilerar el domingo o para ir a trabajar? Las va a trabajar, niño Nada para salir Y son bien suavecitos Suavecitos Yo estaba esperando que no le quedaran que me caran a mí Ah, la verdad, miren que eso ¿Le gustan? Sí Yo se lo paguito, le agradezco bastante Que nunca pensaba que un amigo me hiciera un regalo de estas Porque yo jamás en mi vida tener billetes para comprar estas Porque estas son caras Son caras Sí, son caras Y yo de estas fue la gran puta que va a lucir en el pueblo con ellas Me las voy a ver ahí Pero no, que no hay ningún pisado me mira que me las estoy mirando ¿En qué ando? Mira pues, cuando, cuando A mi papá le arreglaron su primer par de botas Él soñaba con una de sus botas de cuero Dice que le quedaban apretadas Pero Ahí las andabas llevando A la tienda llegaron A mi abuela que tenía tienda de encargo Y no le quedaron al que las encargó Y mamá, dámelas a mí Le dijo, no te quedan, hijo Y se las metió a la fuerza Dice ¿Me quedas de cuero? Me quedan, aunque así tenía los dedos Dice que daba dos pasos y se limpiaba en el pantalón la bota Otro pasos y se limpiaba en el pantalón la bota ¿Para que no se le ensuciara? Ah, las cuidó Sí, mire don Carlos Yo lo felicito Le agradezco grandemente Este regalo que me trajo Porque sí sé que usted es un gran amigo mío No hombre, es un honor Un abrazo Gracias Dios lo bendiga Primero Dios nos bendiga A todos los que estamos aquí A todos Porque Dios con todos está Dios con todos Sí, Dios está con todos No está que por qué ese cerote me calle mal Que es pura mierda No Dios está con todo Como ya le regalaron las botas Hoy regálenme el reloj a mí Huevo, no le queda No, que allí anda bien Allí anda bien, verdad Miren, besito, le tenemos otra sorpresa Lo vamos a enseñar a cocinar Ah, esa mierda Eso sí no, mire Mejor díganme Quiero que me arranque Cuanto palo arranque Lo con piocha Yo lo hago Pero ya ponerme en la cocina A juntar juego Porque aquí se cocina con leña Con leña, sí, claro Entonces uno que lo mazo Uno haciendo Caras No, así Para la cocina si no Para la cocina fui pura mierda Yo si no hay quien me dé de comer No me ha esto Nada, no hay Mire, mechito Vamos a Me acompaña a cocinar Le voy a cocinar yo a usted A verlo Sí, como puta va a cocinar usted Le voy a Pero que usted me va a decir Mire, échale leña Mire, agárreme este Ese peligüey que tiene caliente Vamos a quemar las manos No, ni mierda A verlo con todo gusto Usted sí sabe que es un peligüey, verdad Sí, es un ¿Un borrego? Un como cabro No, un cordero Un borrego Es un ovino Con pelo Que se da aquí en la tierra caliente Sí, se da aquí Se da Tiene tres Tres crías cada parto Dos a tres crías Y pare tres veces al año Imagínese la cantidad de carne Que puede dar para la gente Que no tiene para comprar carne de res Y no es muy cara Baratísimos Lo que pasa es que la gente no lo sabe comer No lo sabe preparar Pero hoy lo vamos a hacer con el patrón No va a decir que me ayude Si lo que pasa Él sí puede Porque hoy está acostumbrado a cocinar El patrón El patrón Oiga ¿Qué le dijo a usted que yo sabía cocinar? Mire patrón Pero cuando uno está en Estados Unidos Sin la mamá Sin el papá Le toca cocinar Esa historia no la sabe La gente cree que a recoger piso con pala No, yo sí lo sé Yo sí lo sé Que todo el que se va para los estados Tiene que cocinar Lavar platos Planchar Las camas donde los gringos se van a dormir Yo lo sé Y no me burlo de ningún pisado De los que se van a los estados Porque sé que van a trabajar Y ellos llevan interés De ganar billetes Mándale un saludo a los migrantes A los que viven en Estados Unidos A los que viven en los Estados Unidos Yo sí les mando Un saludo Un saludo Felicitaciones Que los pisados Que se pusieron a hacer cocina Lo hicieron con el interés Que querían trabajar Eso Ahora los que ya no están trabajando en cocina Ya tienen otro su trabajo En empresas y todo Felicidades Pero ya sé que Todos los hijos de puta sufrieron Que si aquí ni a la nana Les hacían su cafecito Su frijolito Allá lo fueron a hacer Por el interés Que querían ganar billetes Los felicito Porque sí Lo hicieron con interés Lo están logrando Y gracias a Dios Que así están viviendo bien Y yo me alegro Que estimen Su billetillo Que están ganando Saludos amigos Y vamos a Hablar con aquí Con el patrón Para que sepan Sus orígenes Sus inicios Y cómo es que Conoció al célebre Mechito Mechito Nos va a enseñar ahora A cocinar aquí Con don Carlos Ahora Y que les enseñe yo Ajá Y caso sea esa mierda De cocinar Yo pues Don Carlos se dice Que pues Yo a verlo Vengo Cómo voy a cocinar Pero que me digan Que yo voy a cocinar Mierda Yo no estoy haciendo eso Yo no sé No sé ni mierda A cocinar Bueno Ok Mechito Me va a ayudar ¿Verdad? Yo no estoy dando ni mierda A verlo así Pero mire Le va a poner su gabacha Quítese la gorra Quítese la gorra Vamos a ver Va a poner su gabacha Para que no suce Su camisita No suce A ver En el caso Yo voy a cocinar Voy a A picar hueso A ver Qué puta fue A mirarlo Ahí La gabacha Está bien Porque usted Va a estar picando Y para que no Me pringoteé Todo Ahí Ahí está bien Está bien Miren Y su gorrito De chef Vamos a quitar Su gorrita Se ha puesto Un gorrito De chef Está bien Ah mira Esa baila Se mira bien Le luce Se mira bien La verga ¿Qué lo pueden decir? Yo no me estoy viendo Está bien Qué puta ¿No? Qué bonito Cocinemos Mechito Esa mierda No la puedo hacer Dios Después le voy a enseñar La foto Como se mira Se mira bien De saber No crees Ya tenemos El horno De leña caliente Le vamos a quitar Un poquito De fuego Porque está muy caliente Pero ¿Qué no nos explica Ahorita Qué es lo que tenemos Aca Ok Tenemos Este es un cordero La mitad De un cordero Ya lo picamos Y lo limpiamos bien Le quitamos toda la grasa Cuando usted mata Un cordero Ellos tienen Unas glándulas Que se llaman Amiscle Que van en los hijares De las piernas Y los hijares De los brazuelos Son unas pelotitas Donde ellos tiran En la fermona Que hace Que sean machos Entonces Esas se las quitamos Y es lo que da El chupillo Que usted dice Exacto Pero eso Y el pelo Y el pelo No tiene que haber contaminado Por eso los matamos Y con otro cuchillo Que le quitamos la piel Entonces ya venimos Y lo despisamos Ah ok Ese es el secreto Nada más Ese es el secreto Ese es el secreto Y ahorita Al siguiente proceso ¿Qué le pone aquí? Ok Lo vamos a sazonar Con sal de ajo Sal de cebolla Con sazón completa Y un poquito de comino Luego vamos a aplicarle Vino tinto Un poco de cerveza Salsa inglesa Y salsa soy Pimienta y sal Ah y un poco de saborín Con eso lo vamos a sazonar Ahí queda Ahí queda Y a volarlo A volarlo Y allá tenemos ya preparado El horno Ya el horno Que todavía está caliente Está caliente todavía Hay que dejarlo suave Pero vamos a A acomodar el fuego Para dejar limpio El área Donde vamos a meter Yo me pongo mi guante Porque Ahora con Los protocolos de sanidad Sí mejor Ok Vamos a partir los tomates Porque lleva tomate El tomate Lo que hace Es que deja más suave La carne ¿Y usted aprendió A cocinar no carne? Me gusta mucho La cocina Con mi mamá De pequeño Y luego cuando estuve En los Estados Unidos Pues le tocaba uno ¿Allá te entabló? Sí porque había solo pizza Conmigo ¿Cierto? Y cuando quería algo especial Me tocaba hacer mis bistecs Y pollo guisado Vamos a licuar todo A licuar Venganse para acá Aquí miramos mejor ¿Ve? Como lo está haciendo Un caldo Esta mierda No muy melón Es cual Esta le tiramos ¿Y la ponemos aquí? Nos va a regalarnos La comida Este es vinotito Le ponemos por ahí Una media copita ¿Y esto sabe qué es? ¿Sí? ¿Eso sí? ¿Eso sí le gusta? Cervecita Qué rica está La mitad La otra mitad Se la puede tomar más tarde Bueno Empezamos con la pimienta Sal 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 Salsa inglesa O Worcester Chaya Salsa inglesa Salsa chaya Tal vez Y ahí lo demás Es pa putas Que viejo Worcester sauce De eso no lo entendió No lo entendió ¿Aquí está la sal o Galo? La sal Sí Lleva sal Vamos a meterle un buen poco de sal Según el tamaño ¿No? Y luego pues Le dejamos Los ingredientes Que todo el mundo usa Pues salsa inglesa Sal Sal de cebolla Sal de De ajo ¿Será que se le queda Todo eso que Le echaron ahí? No No Mire Que humildad Don Carlos Venirle A cocinar Desde Guate De Izabal Izabal Ajá Para venirle a cocinar Venir a cocinar Para que yo pruebe La comida Que él haga Exacto Esta Pasón completa Se llama Mire De todos los que han venido Primera vez Que le vienen a cocinar A mí Sí ¿Verdad que sí? Sí Ya tienen varios Que han venido Pero no No han hecho Ni mierda De a fin de verdad No verdad ¿Usted cocinaba en Los Ángeles? Sí 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 Si le toca a uno Sí Lo básico ¿Verdad? Sí Para mientras Sí Lo básico Yo me recuerdo Que me moría Por comer frijoles Allá Que no había En esa época Yo estaba Era muy raro Que hubiera frijoles Y Me tocaba ir a la casa De una migrante De una amiga mía Que era de la aldea Donde es mi mamá De Rosario De esa capa Y Ahí Ella echaba tortillitas Y frijoles Me encantaba Ir a comer Ahí Este es el ingrediente Secreto Para esta receta Que es una salsa de carne Marca gravy Cuesta conseguirla Pero esto es lo que le da el sabor Pueden usar cola de res también ¿Cola de qué? De res Ah Una sopa de cola de res Si no hubiera esta Pero esta es la mejor Esta le da un sabor muy especial Así que tenemos Los ingredientes Le puso un montón Un montón de mierda Ok Ya estamos Vamos a la puerta La licuadora No está muy buena Pero bien La próxima Le trago la licuadora Huele Huele pues Aquí ya tenemos Licuados todos los ingredientes Ahí está El sabor que debe tener Ah El comino Me faltó ¿Comino? Comino Este es especial Para este Para el conejo Para todos los animales El comino Es buenísimo Orégano ya tiene Y nada Ahora sobamos Ya ahorita Poderse el último El peligüey O el cordero Déjeme decirle Patrón Que el peligüey Es un cordero Un borrego Como le llaman En México De la raza De los ovinos No es una cabra La cabra es el caprino Es diferente Son diferentes Promosomas Se soba bien Con esto Ideal dejarlo Una noche antes Sazonado Pero si no pues También funciona También funciona Cuantas horas Lo vamos a poner Ahorita Son ocho horas A fuego lento O unas cuatro horas A fuego mediano Que esto nos va a quedar Pero delicioso Usted me dijo Que no le gustaba Pues es que lo probé Una vez Pero lo sentí Un poco chiquillo Pero ya lo olí Y si huele rico Yo creo que Le va a hacer huevos A comer No está bueno Se mira bueno Con este Con esta olla La echan al horno Es que mi mujer No me quiso prestarlo De verdad Pero si funciona eso Si Dejalo tirado Si querés Aquí lo sellamos Ah ya metió Amaro mecito No que no pues También le gusta No pues no me gusta Pero usted Quiero colaborar En cosas fáciles Ahí estamos Lo tenemos que sellar bien Sellarlo bien Ah tiene que ir bien sellado Si para que no le entre el fuego Directo Si no se nos Se nos quema Aquí vamos Volteando Ahí tiene reta La puerta de abajo Ahí está Mira tiene una reta Para doblar Ahí estamos Ahí estamos Lo metemos al horno ¿Cómo lo hace con la pala? Ahí está Ahí lo más Sí Ok Pudiéramos taparlo Y ahí lo dejamos Ya no le metemos al fuego Ahí está Ahí hasta que esté Ajá Ajá Porque si le metemos al fuego Se cocina muy rápido Y la idea es que sí Ok Calculo que con este fuego Y este calor de chiquimulía Con cuatro horas Vamos a revisar Ok En la cocina no hay secretos En la cocina es Al gusto de estar aquí Exactamente Pero es que Yo ahí sí no entiendo Porque si a mí me gusta De un modo Y a todos los que estamos aquí De otro No van a ser Para mí mismo El pedacito Que a mí me gustó Tiene que comer Pero si es buena cocina A todos les va a gustar A todos Porque asado queda muy bien también También Y en caldo Como que fuera caldo de res Es exquisito Nosotros comemos muy seguido Porque lo tenemos ahí Y sabe que es lo que pasa Mechito Que esta carne No tiene nada De hormonas Ni químicos Ni nada Es puro orgánico Y grasa tampoco Nada Cero grasa Esto es bueno para la salud Bueno entonces Ahí vamos a esperar ahorita Y después vamos a enseñarles Ya cuando Ya esté en el proceso Les invitamos a comer con nosotros Gracias don Carlos Bueno mis amigos Ahora en esta tarde linda De mucho viento Aquí en la finca del patrón ¿Cómo se llama la finca? La finca Melitas Melitas Es la aldea San Antonito Chiquimulia Mucha gente no sabe Que es el nombre de Melitas Pero realmente lo conoce Por San Antonito Que es la aldea De Chiquimulia Que bueno Pues don Efra A mi me da mucho gusto Gracias por invitarme La mera verdad Le he pasado muy bien Aquí con Mechito Y la idea es contar Un poquito de la historia suya Porque Mechito es famosísimo En Guatemala Y yo creo que es famoso Mechito Porque usted representa A un segmento De la población muy grande En nuestro país Y la gente Lo admira mucho Porque lo ve Como una persona sincera Una persona que no tiene Tapujos en la boca Para decir las cosas Cuénteme ¿Cómo conoció a don Efra Usted? Pues yo Al patrón lo conocí Porque Yo trabajaba En una finca Por ahí Lejos Porque estaba lejos De aquí Me llevaba Una hora De ir a pie Y regresar Entonces Allá no quise trabajar Entonces Mi patrón El papá de él Y el hermano De él Sabían Dicen que Ahí está Mechito Y ese es muy bueno Para trabajar ¿Por qué no lo conquistamos Nosotros Para que venga A tragar aquí A la finca? Y me fueron a buscar Y a él Eso era Por orden Del papá De mi patrón Que tenemos El mismo nombre Ajá Efraín Efraín El puro viejo Que le dicen Y me va De buscar Me iba Usted Si nunca fue No Yo no estaba No No Pero si no se había ido Para gastar No todavía no Sí Entonces Va de Deje Yo va de Todo mono Va a estar De huevón Aquí Sin ese tiempo Yo tenía Como 35 años Ah la gran puta Si a mí me sobraba La gana De trabajar Y me dijeron Vaya Vaya Tenían Una Jonjolinera Como así Y el monte Como así Más alto El ajolín No se veía Había un montón De hijos de puta Que habían ido A comenzar Sus tareas Puto Me miraban Pero se iban A la mierda Entonces me dice El hermano Don Otto Vaya Está bueno Yo voy Yo sabía Que yo Primero Dios Trabajaba Y vi el pante A ese Fue puta Todo ese El ajolín Me dijo Déjeme un corte Tiene 8 tiros De largo El corte Déjeme uno Le dije Una tarea Ni mierda De veras Sí Déjeme Mire Yo comenzaba Aclarando Con mi asadón Pero un asadón Tan afilado Que así los uso El sol A mí me pelaba Yo Y aquel solón fuerte Y todos Venían Ya cuando vieron Que yo estaba Mucha decían Ahí en la aldea Mechito está trabajando Ahí en de los Orozcos Y vieran Cómo le abunda Al pisao ¿Por qué no vamos? Vamos Puta No nos hagamos otra Y se fueron Agarraron una Tarea Pero una Sobre de otro Porque ellos No agraban un corte Y comienzan A trabajar A las 11 A la mierda A sus caras Ah Que sol No habían teléfono En ese tiempo A descansar A la casa Yo no Y de ahí fue Cuando ya Lo contrataron Que ya se quedó Aquí fijo ¿Verdad? Ya estando yo aquí Mi papá Lo contrató Me dijo Dijo don Efraín No un grande No Mechito Que se quede Aquí Fijo Con nosotros Si dijo El patrón Este Efraín Chico Si que se quede Aquí Me dio Yo me voy Para los estados Y yo Le voy a mandar El billete Que lo mantengan Aquí Pero no quiero Que salga Cabal Así lo hicimos Y yo volándole Verga Los pisados ¿Sabe Que hicieron Unos hijos De puta Una vez? Yo Me quité Mi camisa Ya le Verga Dejé Mi sombrero Porque ya Para trabajar No uso Gorra No que sombrero Dejé mi sombrero Allí Entonces vinieron Unos pisados Este cerote Ese empatado Este brujo Trajeron un limón En cruz Ajá Y un limón Y unos dos chiles Y escondido Yo no me preocupaba Yo trabajando Ellos se pusieron El sombrero Allí Pasieron el limón Me lo pusieron En los dos chiles En cruz Cuando yo llegué Y vi Se me dio Y se me dio Y que puta Me va a hacer Esa mierda Dije Yo decía Yo no sé nada Igual Yo igual Trabajando Porque si trabajaba Desde las seis De la mañana Que ya se comenzara a ver Hasta las seis De la tarde Que ya no se mirara Yo hacía Más de una tarea De a veinte Y me daba gusto Volarle a Sadón A ese montarrar Que había Pero como vieron Los pisados Que yo Me apuntaba Ya vinieron Vino mucha gente Gracias a Dios Sacamos la hojolinera Perra Que había ahí Pero si yo no vengo No la sacan Y de ahí Usted se quedó Trabajando ¿Cuántos años Con mi papá Mechitos? Este Como Doce Quince Algo así ¿Verdad? Doce Doce Digo Si porque ya tengo Tengo como unos Trece de estar Con usted Fijo Porque ya por todo Tengo veinticinco Veinticinco años Pero si se vale Porque es la misma finca Papá y hijo ¿El mismo patrón? Con el mismo No Ya con dos patrones Porque como el patrón El papá De mi patrón Se murió Ya quedó él Ya responsable A mi vida Ahí echando verga Pagándome mi sueldito Y ahí sigo Trabajando Entonces Don Efra ¿Usted le tocó Migrar cuando era joven A los Estados Unidos? Yo Me fui Yo me recuerdo Que tenía como unos Ahí Pues no tan joven Era como unos veintidós años Veinte o veintidós años Me fui para Estados Unidos Ah, ¿Era joven? Sí Entonces A trabajar A trabajar Porque Bueno, es cierto Estaba la finca aquí Pues Todavía Estaba mi papá Aquí y todo Pues ellos vivían Desde esto Entonces ya Para Pues yo quería Nuevas oportunidades Y aquí en Guatemala Pues en ese tiempo Era difícil Todavía Bien difícil Porque no había trabajo No había trabajo Y uno quiere Pues superarse Uno quiere hacer algo Uno quiere Comprar su primer carro Que yo no tenía Lo mismo me pasó a mí Lo mismo, ¿verdad? Y yo decía La única forma De comprar mi primer carro De irme a trabajar A otro lado, ¿verdad? Y fue cuando Empecé Irme a A Estados Unidos Incluso La forma Como me fui Es que Como con mi papá Gracias a Dios Pues tenemos el mismo Nombre Nombre Y me recuerdo Eso yo que decía Pero irme mojado Está difícil, ¿verdad? Porque yo he escuchado Las historias, ¿verdad? O sea, cómo la gente Se iba Lo que le pasaba En el camino Y a una vez Yo no Ni siquiera le dije A mi papá Me ve la escritura De aquí en la finca Y como tenemos El mismo nombre Me fui a la embajada Y llegué Y le dije ¿Qué cree Estados Unidos? Y me preguntaron Y le dije No, quiero ir a comprar Un vehículo Porque para la finca Y tiene la finca Y aquí está la escritura Y solo agarraron Y vieron ahí Efraín Orozco Ah, ok Me dijeron Me dieron la visa Así fácil, ¿verdad? Entonces De ahí fue Cuando yo me fui Con visa Y de ahí Pues Ya empecé A viajar Para allá Y me iba Por el tiempo Que me daban Y después Pues logré Arreglar ya Mis papeles Y me quedé Bastante tiempo Me quedé 25 años Trabajando durísimo Como usted No tiene idea Uno trabaja duro Logré Superarme Después yo siempre Sigo de la persona Que digo Quiero más Y quiero superarme Y quiero más ¿Verdad? Trabajé De empleado allá Pero de repente Se me Prendió ahí Y digo ¿Cómo pusieron un negocio? Y puse mi negocio En Estados Unidos ¿Ah, sí? Sí, sí Puse mi negocio ¿Y de qué era el negocio? Era de envíos De encomiendas Como allá hay muchos Ah, sí es Mandaba las cajas Exactamente Yo dije Tanta gente que vive Yo llegué a Los Ángeles Diciendo Tanta gente que vive en Los Ángeles ¿Cómo hacen para mandar? Y me di cuenta Que emana sus cajas Y de ahí fue Que creé el negocio Ese ¿Verdad? Y de ahí estuve Por bastante tiempo Años Veinte años Tal vez Con ese negocio ¿Verdad? Pero realmente Siempre añoraba Guatemala Siempre quería venir Venía Pero no No venía yo O sea Para quedarme Pero venía Regresaba ¿Verdad? Como ya tenía Mis documentos Y luego Pues cuando ya Decidí venirme Porque realmente Uno extraña Todo de Guatemala Es increíble Uno vive allá Allá hay muchas comodidades Hay tantas cosas Comida De todo Pero lo que extraña Uno Guatemala Los frijolitos Los huevitos Los chicharrones Todo extraña Las tortillas Las tortillas Salidas del comal Ahí recién Salidas Todo eso Lo extraña a uno Carlos Es increíble ¿Verdad? Miren Efra Usted acaba de decir Algo bonito Usted se fue Legalmente A los Estados Unidos Obviamente Allá tuvo que hacer Una gestión Pero hoy por hoy Estamos viviendo Una migración Ilegal Demasiado grande Para los Estados Unidos ¿Qué le aconseja A esa gente Que va migrando Buscando Otras oportunidades Pero tal vez Buscando el sueño Americano Pero tal vez Ellos no tienen Conciencia De que allá En los Estados Unidos Es difícil La vida también Yo para mí No es conveniente Que la gente Esté agarrando camino Y por México Que es tan complicado El tema Son que 3.500 millas O 5.000 kilómetros De En la parte del desierto En el norte Mucha gente muere En el camino Muchito Mucha gente se muere Es tristeza Es tristeza Dejan su familia Los que se mueren Por ir buscando Sus Nuevas oportunidades Ellos Piensan Vivir Mejor Que aquí En Guatemala Piensa Ellos se van Pero Torcidamente Dios no los ayuda Y pierden La vida Más bien Por ahí Pero como uno No lo sabe Si uno supiera Que por ahí Se va a morir En esa lucha Ese pensamiento Que tiene No se fuera Pero como uno No se va Y solo Dios sabe Que le pasó Y se murió Muy sabia Sus palabras Mechito Y un consejo Para esa gente Lo ideal Don Carlos Sería que la gente No tuviera que irse Para Estados Unidos Buscando que Aquí las oportunidades Estuvieran aquí Aquí en Guatemala Es un país Con tantos recursos Que tenemos Y que la gente Pudiera trabajar aquí Pues bueno Lamentablemente Pues no No se puede Entonces la gente Es un sueño Que tenemos todos Efraín De que Guatemala Pudiera darles Esas oportunidades A todos los jóvenes Que ahora están Y no piensen Emigrar a Estados Unidos Porque sabe Que es lo que pasa Al país tampoco Le conviene Porque pierden Sus talentos Exactamente Porque la gente Que se va No es la gente Huevona Mechito Es la gente Que quiere trabajar No es huevón Porque si ellos No hicieran El esfuerzo De caminar Saben cuánto Van a sufrir Para llegar A los estados Eso es duro Eso ellos Lo hacen Por el amor Que quieren Trabajar No es por ir A huevón Exacto Dígame No pues el tema Es que Esos talentos Que pierde El país De Guatemala Y nos están dejando La gente Que no quiere trabajar Totalmente Entonces no nos conviene Como país Ahí es donde Soñamos Algún día De que esa gente Migrante Que está allá Con un nuevo pensamiento Unas nuevas metas Una nueva forma De conducirse En la vida Pudiera regresar A estar con su mujer Con sus hijos Eso es lo Que uno siempre aspira Cuando uno se va Para Estados Unidos Uno dice Yo voy a ir A trabajar duro Y me voy a estar Dos o tres años O cuatro Hay gente que dice Un año Y regresar A Guatemala Yo estuve A mí me pasó Exactamente lo mismo En el año 89 90 Yo estuve Año y medio De la forma Que usted Estuvo allá Me fui con visa También Lamentablemente Me tocó quedarme Un poquito más Pedí permiso extra Porque le dan Seis meses A uno Y después Pide Otros seis meses A uno Y yo miraba Había un Donde yo estuve Es en Providence Rhode Island Y allá había Un trabajo Que era de Limpiar pescado Nadie aguantaba Limpiar pescado Solo la gente De Quiché Aguantaba Limpiar pescado allá Y conocí a unos amigos Y fui a ver Cómo vivían Jateaditos Todos en el suelo Con un clavo Donde colgaban La bolsa De sus cositas De atrás Y un colchón tirado Para compartirse La renta Así es como Se hace dinero En Estados Unidos Sí Fíjese don Carlos Que yo tuve la experiencia Como tuve el negocio De las encomiendas Yo me recuerdo Perfectamente Que había muchos Hermanos guatemaltecos Allá que vivían Hasta 15 personas En un apartamento Nosotros llegábamos Ahí a recoger Sus encomiendas Sus cajas Y encontrábamos 15 personas Ahí Se imagina Lo que pagan De renta Pues entre todos Se ayudan Pero lo que ellos Quieren es Trabajar Y ahorrar Y regresar a Guatemala Miramos muchas construcciones En los pueblos Bien bonitas Pero es de gente Que manda dinero Para acá En las remesas Que por cierto Les vienen reducidas Por los gastos de envío El cambio De tipo de cambio Y todo Pero así logran Hacer sus cositas Con la ilusión De venirse otra vez Acá A ver a sus esposas Y sus hijos Exacto Y ahorita Aprovechando Ahorita Lo que tenemos Esta plática Tan bonita Es que yo siempre Los recuerdo Porque dejé Muchas amistades Allá En Estados Unidos Yo estuve en California Y la verdad Que siempre Les mandamos Un saludo Un saludo A todos los hermanos Guatemaltecos Que están en los Estados Unidos Parten allá trabajando Allá Trabajan duro Para mandarle a su familia Y a Mechito Lo conoce mucho Por allá No le mando un saludo A todos los hermanos Guatemaltecos Mechito ¿Por qué no le voy a mandar Un saludo A todos los hermanos Guatemaltecos Y yo Sé En mi En mi Pensamiento Cuánto Han sufrido Estos hijos De la gran puta Para llegar A tener Según Sus pensamientos Un bonito Trabajo Ellos se han ido Con el interés Dejan su familia Aquí en Guatemala Y se van Con interés Que ellos Quieren superar No quieren estar Tan hechos Mierda Como los que No salimos A trabajar Lejos Ellos se fueron Saben que allá En los estados Se trabaja De Macizo Para hacer billete Ellos tuvieron Esa ilusión De hacerlo Decir Yo me voy A los estados unidos Andate Mijole Andate Dios Te va a ayudar Por ahí Ya van bien Gracias a Dios Allá se ponen A trabajar Duro Ellos están Con ese Pensamiento Que ellos Lo que quieren Es Estar Mejor Que como Estaban Antes Que vienen Hacen una Su casita Allá Que calidad Bien bonita De Ay Se hijo De la gran puta Dicen otros Fizados Porque se fue A los estados unidos Bien Gracias a Dios Le dio ánimo Que se fueron Miren Les queremos Recomendar De veras Aquí Dos experiencias Y No es fácil La vida De inmigrante En Estados Unidos Así que Piénselo dos veces No agarren Camino México está Muy peligroso Y Aquí en Guatemala Se pueden hacer Las cosas bien Primeramente Dios Y Los que le decimos Que allá No es color de rosa La vida Es muy difícil Hacerlo sentado Se trabaja Hasta dos O tres turnos Totalmente Porque allá Le llaman Part time Después de las ocho horas Y pagan bien Pero igual se gasta Entonces Si no se vive Muy retraídamente Muy recatadamente Entonces No vamos a hacer nada Ya Así que Un mensaje Del patrón Don Efraín Orozco Que hoy por hoy Pues ya regresó aquí Hace Un par de años Dos doce años No No Tres años Tres años De que se regresó De los estados Usted es ciudadano Ciudadano americano Si tengo la ciudadanía Americana Ah si que es gringo Y también tengo La ventaja De tener las dos ciudadanías Verdad Así es Americana Porque me dice americano Y guatemalteca Que eso es lo mejor Verdad Eso Y la verdad Que eso es lo mejor Que puede haber Y tengo la oportunidad Le quería contar algo Fui en septiembre Creo que fui A Estados Unidos Y llegando al aeropuerto Mechito como es más conocido Desde ahí Me empezaron a conocer Y lo primero que Y Mechito Mechito Allá Aquí En el aeropuerto Luego en el avión Igual Me empezaron a conocer Y Mechito Porque como iban Bastante gente De Guatemala Que habían venido A pasear Y iban para Estados Unidos Pero mire A todos los lugares Que llegaba Donde había gente hispana A Mechito Lo conocían Lo primero Me preguntaba Me pasó algo Que fui a México Rosarito Y ahí estaba Con Estaba yo con mi familia Ahí comiendo Y ahí llegó Un mexicano Y me preguntó Usted es el patrón De Mechito Verdad Déjeme contarle algo Efraín Hágame recordé Yo pues vendo aceite Y exporto para Honduras Y vienen los traileros De Honduras A recoger el aceite Allá la planta mía En Izabal Y lo primero Que hicieron Fue preguntar Miren Mechito Viene muy lejos De aquí Ya querían venirlo A conocer de Honduras Qué bueno Sí Los felicito A todos Que Los que me apoyan No sé Ni quiénes Hijos de puta Son Pero yo viera Cuánto Me alegro Que dicen De tal lugar Querían venirlo A ver Qué putas Me vienen A ver Los hijos de puta Pero me siento feliz Con decirme Vengo a tal parte A conocerte Y que no sé qué Gracias a Dios Pues ya sabemos La historia De Mechito Cómo vino aquí Con el papá De Efraín En Efraín Acostumbrado mucho En el campo El papá Efraín Y Efraín Y ahora Cómo se hizo famoso Este hombre Cuál fue la historia Usted vino acá Vino a encargarse De la finca Del papá Yo me vine Y ya me hice cargo De la finca Y me recuerdo bien Que cuando empezó Lo de la pandemia Pero que era fuerte Que nos encerraba El gobierno Nos encerraron Yo estaba en Guate Yo me mantenía allá Porque tenía un par De negocios ahí Todavía Que había logrado Hacer allá Y Pero como estaba encerrado Dije Mejor me voy para la finca Y me vine Mechito siempre Seguía trabajando aquí Como lo hace Todos los días Hasta la fecha Y yo me recuerdo Que él siempre Estaba molesto Porque no le mandaban Su bono familia Que el gobierno Ha dicho Que les iba a mandar Mil, mil Y después doscientos cincuenta No, mil Primero Ajá, mil de segundo Mil Segundo Y ahí se terminaba Pero después Dijo Vale Les voy a mandar No, él mandó Los mil Acá Pisado De aquí La aldea Pero usted no le mandaban Bien Me lo mandó Pero fue Cuando Antes No, no, no Cuando Yo practiqué Eso A nadie Le había mandado Pero espéreme Ahí andaba molesto Porque todo decía Yo lo recibí Y él decía Mechito No, a mí no me ha mandado Nada Con sus malas palabras Entonces yo Una vez Le voy a preguntar Ahorita Y agarre el teléfono Y le empecé a grabar Y le empecé a grabar Y le mechito Oye patrón Porque siempre me ha dicho patrón Verdad Y yo siempre le digo Oye mechito Y entonces le grabé El primer video Y ya le mandaron Subo una familia Y me empezó Y a mí no me ha mandado Ni tickets No sé qué Y empezó a tirar Chispas Y lo publicó Usted Y yo lo publiqué A mis hermanos Se lo mandé yo Verdad Entonces se lo mandé A mis hermanos Y mis hermanos Lo empezaron a compartir Y cuando iba ese video Andaba viral Por todos lados Lo miraba Ya después Le grabé el segundo Y me dijeron Mira Subilo a tu página Yo no usaba Facebook Verdad Y apenas tenía Como ochocientos De seguidores Ahí en la página Y lo subí Y a ratitillo Tenía topado Los cinco mil Que Facebook Te permite Y la gente Era una cosa Impresionante Y empezaron ya Que me llamaban Mucha gente Que querían conocerlo Y así empezó La historia De Mechito Realmente uno No andaba buscando Y así fue creciendo Fue creciendo Y creciendo Después Hicimos Ustedes recuerdan Que le dije Yo Mire Le dijo Pero yo no puedo Platicar legal Yo Platico Malcriado Y Mi patrón preguntó Y le dijo Mejor Si lo hacen Más malcriado Más Peguetien Vaya Me llegó Puta Le dijo Porque ahí estoy feliz Y pues Pues estamos aquí Amigos Con Con Don Emesio Y Con Don Efraín Orozco El patrón Y el famoso Mechito Contándoles un poquito De la historia Y Bueno Platicando acerca de Vamos a comer ahorita Porque ya cocinamos Ya 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 está Ya está Vamos a sacar el cordero Del horno Del horno que metimos Mechito Nos va a acompañar a comer Ya ha comido usted cordero No lo he comido nunca Hoy lo va a probar Hoy lo voy a probar Y voy a que Yo Yo sé que Nunca lo he comido Pero No me voy a quedar Con ganas De que no me gustó Listo Y de comida Me va a felicitar Si le digo Ya claro Que Como no lo voy a felicitar Por último Realmente quiero Agradecer a Don Carlos Pineda Aquí De verdad que Desde el día Que yo lo conocí Nunca había tenido La oportunidad De conocer a Don Carlos Gran ser humano De verdad que Mi respeto Me quito el sombrero Ante usted Humilde De campo Y eso es lo que Que me encanta Me gusta Somos de pueblo Somos de pueblo Tomarse el tiempo Para venir a cocinarnos A nosotros acá Eso 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 Y a mi me pasó Lo mismo que a usted Yo Me enojaba Cuando mi hermana Subía una foto mía En Facebook No tenía Pero después de las tormentas Que estuvimos allá Trabajando en Izabal Rescatando gente Nadie nos hacía caso Y ahí nos tocó Hacer públicos los videos Mucha vengan a ayudarnos Aquí hay mucha necesidad Y ahí es donde empezamos Con las redes sociales A motivar a la gente A que seamos mejores Personas A que trabajemos En bien de común ¿Verdad? Y nunca cambio No, no Nunca voy a cambiar ¿Para qué? Primero me muero Ajá Sí Sí Ya muerto Solo Dios Sabe qué va a hacer Y los gusanos Que se van a estar chupando Bueno don Efra Bueno don Emesio Aquí estamos ya Con el plato Que les prepare Gracias a Dios Sí Feliz Vamos a dar Gracias a Dios Por los alimentos ¿No? Y este es el cordero Yo para decir Gracias a Dios Este animal Pisao Nunca lo he comido Hoy tengo la oportunidad De que lo voy a comer Mire como se deshace Mire Mechito ¿De veras? Es suavecito Suavecito Después de varias horas De cocción Amigos aquí estamos En Chiquimulía En la finca Las Melitas Las Melitas Con don Efraín Orozco Y don Emesio Alias el Mechito Disfrutando de un alimento De campo Un alimento orgánico Así que síganos Para que puedan tener Más historias como esta Y a mí me conmovió Mucho la historia De don Efraín La historia De don Emesio Qué bueno que lo tenemos Aquí con nosotros Salud Sano Porque es una persona sana Para sus 76 años Que tiene Así que Dios Nos va a bendecir Algo mal creado Si es pero Ya se la ven quitando Ya se la ven quitando No creo Saludes amigos Salud Salud